Si Marcos Vasconcelos Cruz, este ejecutivo, el más importante de Odebrecht, ¿por qué la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud del Ministerio Público de que fuese incorporado el testimonio del gerente de Odebrecht aquí en República Dominicana? Porque se supone que el gerente de Odebrecht, que es el más importante, debió estar aquí en el escándalo de corrupción, aunque la gente ya, ese tema de Odebrecht ya pasó de moda. Lo están trayendo a los medios y fíjense que nadie lo pone ni habla de eso. Ese es robo de 92 milloncitos de dólares en pagos de soborno a seis acusados, que son los que quedan ahí, y que mi teoría es que van a salir todos culpados, van a salir todos sin ningún problema libre de su experiencia. Tal vez quieran dejar como pendejo chivo expiatorio ahí a Andrés Bautista, para tal vez y quizás a Víctor Díaz Rúa, pero por los medios de defensa que yo he visto que ellos están aportando, eso no va a pasar. Porque incluso la Gallup, en la encuesta más reciente que hizo, que le da a Luis en sus primeros 100 días, la mayor aprobación que le hayan dado algún presidente, y de que todo va bien, pues sale ahí que la corrupción está en el lugar número 13 de los temas que a la población le importa. Porque el pueblo dominicano está en ron, juzga, toque de queda, comida, tarjeta y empleo. Esos son los temas. Y hasta la delincuencia es una preocupación que pasó al cuarto lugar. Imagínese usted cómo está esta sociedad. Entonces, si el gerente más importante de la misma compañía de Odebrecht General en República Dominicana, Marcos Vaconcelo Cruz, es el primero que había que entrevistar, pero ¿por qué no lo entrevistaron? ¿Y por qué lo consideró la jueza que está atendiendo el pedido del Ministerio Público? Un pedido extemporáneo y que debió incluso hacerse antes. ¿Ustedes saben por qué? Porque él sabe tanto y compromete a tanta gente que todos los actores que bailaron ahí decidieron no dejen ese hombre fuera, que si no lo traen aquí se acaba el PLD, se acaba el PRM, se acaba en todas sus partes los últimos 20 años, 25 de historia política, y la partidocracia queda en evidencia de que es una mafia y la justicia es una basura que arregla los casos para generar y crear culpables ficticios mientras los verdaderos viven sueltos. Eso hay que dejarlo fuera y que este tema se olvide y que pase al saco del olvido. Por eso no lo permiten. Y ahí no va a pasar nada porque la corrupción dejó de importar. O sea, usted no escuchó al principio el pedimento del pueblo. Cuando Luis llega al poder, lo queremos preso, lo queremos preso. Usted ha escuchado al pueblo hablar de eso. Ya yo entendí por qué era que mi padre decía. No te lleves mucho del pueblo, que el pueblo es como como pasa con los artistas. Cuando el artista está de moda, todo el mundo lo escucha, pero ya después que he escuchado su disco una cuanta veces, ya ni siquiera ellos mismos quieren escucharlo. Y el pueblo es como son como las olas del mar que suben y bajan y hoy están aquí y están allá y están generalmente con el mejor postor, el que más le dé y van como Villegas con todo el que llega. Como con Vicente, que se va con toda la gente. Buenas noches. Sí, buenas noches, Cristóbal. ¿Cómo están ustedes, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Estamos llamando de Acha de Marea para hacerle un llamado a Telenora. Mire, nosotros solicitamos un servicio de internet. El lunes, el otro lunes se pasó. Y fue el muchacho quien fue a hacerle la solicitud. Le dijeron que dentro de cuatro días venían, porque supuestamente tenían muchas ocupaciones. Pero todavía hoy, hoy es el día que esa gente allá no ha venido a hacerle servicio. Hoy yo quisiera saber qué es lo que está pasando. Porque si nosotros, si uno solicita un servicio, pues por lo menos que le sirvan. Porque le estamos pagando. Entonces, que nos digan qué es lo que está pasando. Yo le doy una recomendación. Muchas veces los propietarios de estas empresas, como Eugenio Vargas, son gente muy ocupada. Yo le recomiendo que usted vaya por la parte administrativa de manera personal. Le manifieste su queja sobre ese personal y sobre la ineficacia que han tenido con su pedido. Y yo le aseguro a usted que se lo van a resolver inmediatamente. Bueno, pues esperamos que a partir de mañana, a pasado mañana, pues si nosotros vamos a pasar por allá. Si no, no nos pueden dar el servicio porque no se lo digan a uno y problemas resueltos ya. Uno busca otra línea, otra vía. Además, ya usted lo dijo por acá. En este momento el personal debe saberlo. Y cuando usted llegue lo van a recibir como un príncipe. No se preocupe. Bueno, bueno, esperamos que así sea. Muchas gracias por llamarnos. Buenas noches. Este programa es de ustedes. Como siempre, para manifestar todas sus quejas. Al igual que algo que pasó aquí con un narcotraficante. Y ahí lo dejo porque nadie ha vuelto a hablar más de Ernesto Quirino Paulino. ¿Por qué nadie ha vuelto a hablar más de cómo se llama el que estaba en Colombia? El abusador César Emilio Peralta. El abusador. El último caso. Desde que él dijo háblale, dile al ministro aquel. Dile al presidente ese. No se sabe a qué se refería. Al que yo le daba los cuartos para su campaña. Y que ese hombre dijo así. Lo mandaron para Colombia. Jamás he vuelto. No hemos vuelto a saber de él. Ya ustedes saben. Y eso son la gente que dirigen este país. Y los grandes dueños. Ernesto Quirino Paulino dijo. Págueme los 200 millones que me debe. Y esa es hoy una de las más figuras. De una figura más próspera y relevante de este país. Un narcoestado. ¿Para dónde va este país? Para ningún lado. Lamentablemente. Y vamos, señor director. Ahí con el listín. Donde dice. La perversa.